El tercer elemento que hay que terminar con él es entender que lo político es sucio. Hay mucha gente, incluso a las facultades de ciencias políticas, que dicen yo soy apolítico, no es cierto. Tú puedes ser apartidista, pero nadie es apolítico. La política forma parte de la gestión de los asuntos colectivos de los seres humanos. La política es lo que tiene que ver con las metas colectivas que todos tenemos que cumplir y por tanto nadie está al margen de la política. Cuando tú no protestas estás apoyando lo que existe. El silencio es cómplice de la existencia. Por tanto hay que terminar con esa idea tan autoritaria de ver lo político como sucio y entender que lo político como lo cultural, como lo económico, como lo normativo son facetas del ser humano que uno no puede sacar fuera de sí porque se va a encargar otro u otras personas de ello y al final lo van a convertir en un arma contra nosotros mismos. Fíjense que cuando uno quiere mirar la historia de la democracia se va a encontrar con que democracia es sinónimo de control de los poderosos. Uno de los problemas que tenemos es que a menudo nos olvidamos. Nos olvidamos de que el poder se reinventa, de que adquiere otros contornos, otro rostro y ya no lo vemos. Y el otro gran problema es que aquellos que en algún momento de la historia hicimos esfuerzos para controlar al poder luego nos olvidamos. Volvemos a la frase de antes. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y cuando los pueblos se olvidan de controlar a los poderosos los poderosos vuelven otra vez a utilizar de una manera particular el poder.